Gracias. 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué hermoso que va a estar esta noche. La verdad que es una cosa totalmente diferente porque he querido tratar de poner un poquito más de carne en el asador. Así que ahora estamos con mi guitarra enchufada, que suena bien. Estamos con mi micrófono, que suena bien, el micrófono que usé toda mi vida. Estamos con la presencia de Gastón Martínez, que me acompañó toda la vida y que está acá ayudándome. Y, por supuesto, Santi Saldaño desde siempre en las redes sociales y teléfonos y todas esas cosas. Vamos a cantar. Es una noche espectacular. No saben el repertorio hermoso que armaron ustedes. Ustedes han armado el repertorio. Y vamos a largar con una que cantaba Jorge Cafrune, cantaba los Chalcha. Empiecen a mandar mensajes, señores. Díganme cómo suena, díganme cómo se ve. Y ahí vamos yendo. Rubia, moreno, pulpera, gaucha, de falda roja, pincha y puñal. No había viajero que no denombre por el antiguo camino real. No había viajero que no denombre por el antiguo camino real. H, entre el ronco, bramar del dulce, solo se oía su voz mandar. Eran sus ojos dos nazarenas, la base espuela en el mirar. Eran sus ojos dos nazarenas, la base espuela en el mirar. ¡Vuelta! Rubia, moreno, guarda mi pueblo a orillas del río natal. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real. ¡Vuelta! Ven, juntito al vado, tu rancho amigo, alzaba al cielo su banderín. Por los carriles de cuatro vientos venía el alerta de algún clarín. Por los carriles de cuatro vientos venía el alerta de algún clarín. Tu viste amores, tu viste celos, rubia pulpera sin corazón. Eran más bravas que las leonas de los juncales del albardón. Eran más bravas que las leonas de los juncales del albardón. Rubia, moreno, guarda mi pueblo a orillas del río natal. Su nombre heroico como figura, como figura de cuño real. Su nombre heroico como figura, como figura de cuño real. ¡Qué bonito! Buenas noches, señores. Otro viernes más. Estamos, bueno, por Facebook, por Instagram. Hay un montón de gente que ya está viendo. Hay un montón de gente que me mandó fotos haciendo la previa. Hay un montón de gente que nos está acompañando. Y esta era la idea, ¿no? Acompañarnos entre todos, ayudarnos entre todos, pasarla bien un rato. A esta canción que canté hace rato por Facebook, me la había pedido María Ferré. Así que, bueno, ahí está la rubia morena. Hay una canción que he cantado mucho tiempo, que me encanta, que es de un tipo que admiro muchísimo. De Mario Bofill, que es una de las leyendas que hay en la música litoral. Y tuve la fortuna de conocerlo y de tener un par de charlas, ¿no? De poder escuchar muchas de sus cosas lindas. No me pidas mi guitarra porque seguro te presto, pero llevas apretando con ella mis sentimientos. A mi guitarra la quiero, porque fui poniendo dentro los recuerdos, mis vivencias, las esperanzas que tengo. De cosas que llevo dentro, guitarra de guitarrero, los desvelos de mi madre, cuando joven y fiestero. Aunque después con aplauso, sus lágrimas fui sacando y vivo de lo que quiero, porque soy feliz cantando. Una guitarra, si quieres, es clave de sentimiento. No me pidas mi guitarra, porque seguro te presto, pero no olvides que en ella está mi vida latiendo. De cosas que llevo dentro, de cosas que llevo dentro, guitarra de guitarrero. Los desvelos de mi guitarra, cuando joven y fiestero, aunque después con aplauso, sus lágrimas fui sacando y vivo de lo que quiero, porque soy feliz cantando. Y vivo de lo que quiero, porque soy feliz cantando. ¡Qué bonito! De Mario Bofill, arriba los aplausos, señores. Muchísimas gracias. Vayan pidiendo canciones. Quiero hacer un saludo, quiero brindar con mis hermanos. Salud, salud a los changos que están acá. Salud a ustedes. Para mí es una bendición poder acompañar un rato a toda la gente que no está pasándola bien. También tenemos todos los días las noticias espantosas de la cantidad de gente que se está contagiando, de la cantidad de gente que muere a causa de algo que no podemos controlar. No sabemos hasta cuándo. Por ahí capaz que la única forma de ayudar sea esta, tratar de solidarizarse con los otros, tratar de hacer un esfuerzo para que la pasemos bien un rato, tratar de hacer un esfuerzo para que nos quedemos en la casa. Y de mi parte, yo mezquinamente me pongo a cantar porque es lo que más me gusta hacer y me pongo a acompañarlos a ustedes. Siento que es muy lindo todo lo que ustedes me devuelven a través de los mensajes. Es muy lindo todo lo que ustedes me devuelven estando ahí porque yo los veo a todos, los leo a todos. Y cuando no puedo leerlos acá en este momento, los leo después a la noche cuando termina la guitarreada. Vamos a cantar una canción a modo de serenata. Si tú quieres que te cante, como cantan los amantes bajo el claro de la luna. Si prefieres que te diga que eres dueña de mi vida, bajo cielo, mar o tierra. Te diré lo que tú quieres, mi belleza, mi princesa y mi estrella. Siempre dile estar, siempre y cuando me regales, la esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas. Y me des la propiedad de todas tus pasiones, tus secretos y algo más que me quieras entregar para unir los corazones. Y me des la propiedad de todas tus pasiones, tus secretos y algo más que me quieras entregar. Para unir los corazones. Y me des la propiedad de todas tus pasiones, tus secretos y algo más que me quieras entregar. Y me des la propiedad de todas tus pasiones, tus secretos y algo más que me quieras entregar. Me voy solo con mi suerte. La llevaré. La llevaré en mis recuerdos. Bajo un año salga rojo, cortaba el aire un pañuelo. Bailando una vieja sangra yo le entregaba mi sueño El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían Fantasmas amarillentos llenos de tierra y de vida Y yo rendido a tus ojos sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval ya nunca he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Hay tiempo donde has quedado Donde he perdido mi sueño Quien sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada, dame en silencio esa tarde Y sobre sus trenzas negras dejé mis coplas sentidas Me fui llevando a sus ojos un miércoles de ceniza Como dice Ay, perfume de carnaval ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Que canción maravillosa Señores, somos más de tres mil almas ya Compartiendo esta guitarreada Y yo quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme Y por ayudarme, bueno, a acompañar a toda la gente Que no está acá en Salta A toda la gente que está pasando la peor que uno En Salta empezó a empeorar la cosa Empezaron a aparecer un montón de contagios Y la idea es tratar de que nos quedemos en casa Porque es la única forma de ayudar Salud para todos ustedes Vamos a seguir cantando Tenemos muy poco tiempo Y esta canción es la primera vez que la voy a cantar A perfume de carnaval la había pedido Marisa Banti de Facebook A mi estrella predilecta la había pedido Gaby Peñafiel de Facebook también Y esta es una canción que no la cante nunca Vamos a ver cómo sale Porque es la primera vez Al fin Cristofania está Acompañándome en casa Con cinco hermosas tinajas Que colmaron mi ansiedad Mano peorecilla y grito Modelándome la vida Tinajas hechas poesía Y morada de agua ardiente Donde la sangre caliente En la chicha se dormía Y la loca poesía Como un sol antiguamente Va por siempre Va por siempre mi alegría Llegándome acá a fallarte Antes que el tiempo me bate Tener mi tina con vida Pero siempre lo impedía La urgencia de mis canciones Y andaban los borbotones De pueblo en pueblo cantando Y mi tinaja esperando Sin comprender mil razones Y andaban los borbotones De pueblo en pueblo cantando Era un día entre los sones De zambas capayateñas También le digo a la dueña De mis viejas ambiciones Puso en alto sus balzones Cristofán y ya no está Y en un centro de cerrar Miró el cielo y en su beso Pidió a su esposo un consejo Porque es lo que corresponde El que siempre pongo el nombre Cristofán y el alfarero El que siempre pongo el nombre Cristofán y el alfarero Cristofán y el alfarero Primera vez que la canta Qué hermosa canción Qué preciosa canción Una versión de los cuatro de salta Me acuerdo La hacían espectacular Acá hay una canción A continuación Que pidió Sergio Santillán De Instagram Y que quiero cantarle Y que quiero dedicársela También a la vero Que en este momento No puede acompañarnos Toda su megaproducción Vamos a tener que esperarla Durante cerca de un mes Pero ella me sigue acompañando Y seguramente está viendo Y quiero dedicarle Esta canción que le gusta Que siempre le gustó Y que me la pidió Dice así Está muy malo El corralero Que hay en el poterero Como un viejo está Hay que ayudarlo A que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debe Su mal aliviar Como pretenden que yo Que los crie de potrín Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón Lo ordenó Déjenlo no más bastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera De viejo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al ver Lo resignar Me tembló la mano Y me puse a llorar Como pretenden que yo Que los crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón Lo ordenó Déjenlo no más bastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera De viejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera De viejo Que yo lo voy a enterrar 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 Hay una canción que me pidió De Instagram Diego Di Marco Quiero hacer un saludo con todos ustedes Y agradecerles Por acompañarme esta noche Quiero agradecerle A un montón de gente Dentro de un ratito Lo voy a hacer Que son los que hacen posible Que yo pueda estar haciendo esto Y que esto siga siendo gratis Y que podamos hacerlo De una manera ya Cada vez más linda Cada vez más pintoresca Y de que ustedes escuchen mejor Los que tengan auriculares Pónganse los auriculares Y van a vivir otra cosa Van a vivir muchas otras cosas Y los que no tengan auriculares Hagan como José del lado Que pone un plato de lata Y pone el celular en el plato de lata Y se escucha espectacular José viene y me cuenta siempre De que él escucha todas las guitarradas Y las escucha buenísimas Cada uno lo ve De la forma que quiere Y cada uno lo vive de la mejor forma Esta canción La versión que voy a hacer Es una versión muy personal Porque no canto toda la letra Y porque tengo un respeto Muy grande por los autores De Dávalos Me la pidió Como dije Diego Di Marco Dice así Vengo del ronco Tambor de la luna En la memoria Del puro animal Soy una astilla de tierra Que vuelve Hacia su antigua Raíz mineral Soy el que canta Detrás de la copla El que en la espuma Del río Hay volver Paisaje vivo Mi canto Es el agua Que por la selva Sube a florecer Sube a florecer Yo soy quien pinta las uvas Y las vuelve a despintar Al palo verde lo seco Y al seco lo hago brotar Yo soy aquel cantorcito Soy ese que siempre Hicío No me hago Ni me deshago Y en ese ser No más vivo Apenita soy Arjona No veré No veré Que no se hay perder Y aunque Me tiren Al río Yo veré La espuma Ahí va a ver Qué canción Vidal al nombrador Ojalá pudiéramos estar juntos Porque la verdad Que uno lo hace Con todo el cariño Con todas las ganas Somos más de 3.000 almas ¿No, Santi? Somos más de 3.000 almas Que estamos viviendo Todo esto A pedido Sandra Merlo Esta sambita Desde la cuesta Del porte Suel Mirando abajo Parece un suel Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja Y se pierde Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja Y se pierde Hay un ranchito Sombreado De higuer Y bajo el tala Durmiendo un perro Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita Volviendo del cerro Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita Volviendo del cerro Paisajes de Catamarca Con mil distintos Tonos de verde Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Y un camino largo Que baja Y se pierde Pero Un suelito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja Y se pierde Y en la villa Del portesuelo Con sus costumbres Tan provincial El cañizo aquí El tabaco allá Y en las hojas Cuelgan quesillos de cabra El cañizo aquí El tabaco allá Y en las hojas Cuelgan quesillos de cabra Con una escoba De pichanilla Una chinita Barriendo el patio Y sobre el nogal Centenario ya Se oye un chal chalero Que ensaya su canto Y sobre el nogal Centenario ya Se oye un chal chalero Que ensaya su canto Paisajes de Catamarca Con mil distintos Tonos de verde Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja Y se pierde Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja Y se pierde Que bonito Salud Para todos los hermanos Catamarqueños Cuatro mil doscientas almas Somos señores Ya Entre Facebook Entre Instagram Y entre un montón de amigos Que nos están acompañando Este Ha visto como se va sumando La gente al baile Es muy lindo Es muy bonito Todo lo que pasa Y seguimos cantando Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tus brazos Tu boca me diga Te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia De hacerme Que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Se me mancha En el corazón Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia La distancia se me ahonda En el corazón Oh Otra Me fue de un crudo invierno Florecido Del jardín de mi vida Con tu amor Con la cruz de tu sonrisa Flor de aurora Perfumaste otra vez Mi corazón Y de mi alma Una nueva primavera Se ha poblado De trigo Mi existir Y en el cántaro Fresco De tu boca La miel De la pasión Mujer Bebido Hoy sé Que nada jamás Nos separe Dueña de la bella Sora de miel y luna Que compartimos En esos tus ojos dulces Quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Tenerte hoy a mi lado Es como un sueño Del que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo Con las manos Me dan miedo Tanta felicidad Mi canción Es una rama Florecida Que ha brotado Del milagro Del amor Y su fruto Será el dulce fruto De la felicidad Para los dos Que nada jamás Nos separe Dueña de la bella Sora de miel Y luna Que compartimos En esos tus ojos dulces Quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Por siempre amor No puedo vivir sin ti Porque serán A la selva me volví loco de amor Y dice mi corazón Y dice mi corazón ¿Dónde estarás? Ya no te acuerdas de mí Hay cuánto dolor Amándote de morir Amándote de morir Tú sabes bien Acaso nombrándote Si eres mi luz Y vuelve mi amor Y vuelve Y vuelve otra vez Y no preguntes Por qué la flor azul Si en la guitarra Y vuelve otra vez Nunca te olvides Que cerca estoy Que mucho te amé Yo seré sin ti Un hombre sin fe Que quiere vivir Y volverte a ver Es tan grande este amor Que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquila Ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo tengo a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo crecerlo Siento que recibo mucho amor Y mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con eso basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón Qué lindo que se ha puesto Bueno, todas esas canciones Las pedía Sandrita pedía Paisaje de Catamarca Y después, bueno, hay una cantidad de gente Que pedía las otras canciones Somos un montón de gente Que estamos tratando de pasarla bien Tratando de acompañarnos entre nosotros Este Yo quiero agradecerle a todos ustedes Por que la guitarriada de los viernes Ya se ha vuelto una cosa Este que es un clásico Hay un montón de gente que se prepara Se prepara mucho Para que pasemos estos viernes juntos Y ustedes saben que esto sigue con Con la misma idea Con la misma premisa Por más que ahora Este En junio yo me tomé un mes Para grabar un par de canciones Que habían salido de esto Este Y ahora en julio volvimos Pero sigue siendo así Sigue siendo gratis Sigue siendo para ustedes Sigue siendo porque Nos necesitamos Nos necesitamos de verdad Necesitamos que Que El otro que está cerca tuyo Te diga Que le importa ¿No? Y la verdad que yo Todas las veces que ustedes Este Me dan Tanto Tanto cariño Y me dan bolilla En todas estas cosas que hago Me encanta Y me siento un bendecido Salud Salud con todos ustedes Hay un montón de gente Que mandó fotos Sigan mandando mensajes Pidan canciones Que leemos para el final ¿Qué me dicen? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cuánto queda? Vamos ¿Cuarenta minutos? ¿Cuánto? Opa Falta un chato todavía A esta canción La pedió gente de Perú Muchísima gente de Perú Que está viéndonos Y gente de otro país Hay mucha gente de Colombia De Canadá De Australia De Estados Unidos Muchísima gente también Y de Europa también Hay un montón de gente Que nos ve Hay mucha gente de Chile Por supuesto De Bolivia Ni hablar La cantidad de hermanos Bolivianos Que tenemos pendientes Ahí siempre En Tarija En Santa Cruz En Cochabamba Así que muchas gracias Esta gente de Perú Nos pedía esta canción Vamos a ver cómo sale Déjame que te cuente El Imeño Déjame que te diga Llega la gloria Del ensueño Que evoca la memoria Del viejo puente Del río Y la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún Perfuma El recuerdo Ahora que aún Se mece En un sueño Del viejo puente Del río Y la Alameda Y la Alameda Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Ay, rosa caminaba La flor De la canela Derramaba Marisura y a su paso De java Aroma de misura Que su pecho De java Del puente A la Alameda Menudo Piel la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo De sus caderas Recogía la risa De la brisa Del río Y al viento La lanzaba Del puente A la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te cuente Morena Mi pensamiento A ver si así Despiertas Del sueño Del sueño Que entretiene Morena Tu sentimiento Aspirar De la lisura Que da la flor De canela Adornada Con jazmines Matizando Su hermosura Alfombra De nuevo El puente Y engalana La Alameda El río Acompasara Su paso Por la vereda Y recuerda Que Jazmines En el pelo Y rosas En la cara Airosa Caminaba La flor De la canela Derramaba Lisura Y a su paso Dejaba Aroma De mistura Que en el pecho Llevaba Del puente A la Alameda Menudo Piel La lleva Por la vereda Que se extremea Al ritmo De su cadera Recorría La risa De la brisa Del río Y al viento La lanzaba Del puente A la Alameda Que lindo Vals Aguante Chabuca Que bonito Eso lo aprendí Cuando tenía Seis años Y escuchaba Los Chalchas En el disco Que se llamaba Canto a Latinoamérica Con el disco Que aprendí a cantar Así que podemos Echarle la culpa A los Chalchas Tranquilamente Hay muchísima gente La flor De la canela Pedía Beatriz Gavilán Y hay muchísima gente De Cuyo Es maravilloso Ver La cantidad De gente De Cuyo Que nos escucha Que nos acompañamos Entre todos Y Y viven Pidiendo tonadas Y viven pidiendo Cuecas Para que nos acompañemos Entre todos Y a mí me fascina Porque a mí Si hay cosas Que me gustan Son las cuecas Y las tonadas Y Hay una tonada Que se han animado Dos salteños A hacerla Que A mi gusto Es una de las tonadas Una de las tonadas Bonitas que hay ¿No? El viernes pasado Había cantado Una tonada De Armando Tejada Gómez Que era Regreso a la tonada Y este Este viernes Hago la de La de nosotros Y nunca te he de olvidar En la arena Me escribía El viento Lo fue borrando Y estoy más solo Mirando el mar El viento Lo fue borrando Y estoy más solo Y estoy más solo Mirando el mar Que lindo Miedo Herida Herida La de tu boca Que lástima Sin dolor No tengo miedo Al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol No tengo miedo No tengo miedo Al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol Quisiera volverte a ver Sonreír 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 Frente a la espuma Tu pelo Tu pelo suelto En el viento Como un torrente De trigo y luz Tu pelo suelto En el viento Como un torrente De trigo y luz Yo sé Yo sé Que no vuelve más El verano En que me amabas Que es ancho Y negro El olvido Y entra el otoño En el corazón Que es ancho Y negro El olvido Y entra el otoño En el corazón Herida La de tu boca Que lástima Sin dolor No tengo miedo Al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol No tengo miedo Al invierno Con tu recuerdo Lleno de sol Todo nada De mi viejo amor Qué cosa maravillosa Si no me equivoco De Falu y Castilla Si no me equivoco Si me equivoco Dejen que me equivoque Un poco También Este Esta es una canción Que estoy Aprendiendo Recién Pero que me fascina Porque me parece Es una cueca Tan divertida Y tan llena De alegría Se acabó el otoño Vamos a la primavera Anoche soñaba Que me iba a Mendoza En busca de novia Con todas mis cosas Anoche soñaba Que me iba a Mendoza En busca de novia Con todas mis cosas Hasta cuerdas nuevas Te puse guitarra Y cargué con vino Todita mi bota Hasta cuerdas nuevas Te puse guitarra Y cargué con vino De uvita Mi bota Siguiendo mi viaje Al lado de mi asiento Una buena moza Me tenía inquieto Me dijo ser dueña De muchas bodegas Y ahí no más De novio Me puse con ella Me dijo ser dueño De muchas bodegas Y ahí no más De novio Me puse con ella Llegando a Mendoza Conocí a su gente Cuecas y tonada Me hicieron pariente Entre tintos blancos Rosados Clarete Le pedí a mi almohada Que no me despierte Entre tintos blancos Rosados Clarete Le pedí a mi almohada Que no me despierte A qué se dedica Preguntó mi suegro Catador, enólogo Futuro ingeniero Y a qué se dedica Preguntó mi suegro Catador, enólogo Y futuro ingeniero Pues está en su casa Si gusta quedarse Me vi el preferido De todo su yerno Pues está en su casa Si gusta quedarse Me vi el preferido De todo su yerno La cosa fue linda Cuando entré al viñedo Chupé tanto vino Que fundí a los viejos Adiós con mi empleo Me quedé sin novia Adiós con mi empleo Y casi me matan Si no me despierto Vuelta Llegando a Mendoza Conocí a su gente Pues casi todo nada Me hicieron pariente Entre tintos blancos Rosados Clarete Le pedí a mi almohada Que no me despierte Entre tintos blancos Rosados Clarete Le pedí a mi almohada Que no me despierte Bueno, qué bonito Esta canción Me la había pedido María Elena Jofré Y unos cuantos otros No sé, como 15 Me la pidieron a esa Catador, enólogo Semejante canción preciosa ¿Cómo venimos con el tiempo De Instagram? ¿Pedemos un rato todavía? Nos quedan 15 10 5 minutos Bueno Vamos a cantar Unita más Y de ahí Cortamos con Instagram Y volvemos a alargar Porque quedan como 5, 10 canciones más Así que Esto dice así Pescador del Paraná Que espera pique de sueño Mientras el río se lleva Tu pulso de guitarrero Yo te he visto en la alborada Con carnada y aparejo Y un silbido entre los labios Que te siga como un perro La niña del agua La niña del agua tiene Descama la cabellera Y una lágrima que moja Y una lágrima que moja La trenza de su leyenda La vida también es río Que va golpeando la piedra La niña del agua tiene Descama la cabellera Tu guitarra pescadora Tiene el cauce de tus venas Y hay un anzuelo clavado En su boca de madera Y tercero Y pescador el tiempo Es como un dorado Que se nos va de la mano Cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene Descama la cabellera Y una lágrima que moja La trenza de su leyenda La vida también es río Que va golpeando la piedra La niña del agua tiene Descama la cabellera Guitarrero y pescador Guitarrero y pescador Guitarrero y pescador Pero tres minutos Pero tres minutos Quieren que cortemos Cortemos y volvamos a arrancar Les vemos un ratito A la gente de Instagram Les pedimos a todos los de Facebook De paso Cañazo Tomamos una caña Hacemos salud Y hacemos unos agradecimientos Estas guitarriadas Estas guitarriadas Nos apoyan Sobre todo Ustedes Que son los que están Del otro lado Y yo les dije Que nos íbamos a esforzar Un montón Para tratar de conseguir Sponsor Para que nos ayuden Para que nos acompañen Para que podamos seguir Para que podamos seguir Con todo esto Quiero agradecer A la gente de tradición ganadera Sobre todo A Raúl Bertero Un amigo que tengo De Santa Fe De hace mucho tiempo Hace mucho Que nos venimos amagando Con que yo voy para allá Vos venís para acá Y todo Y tenemos un amigo en común Que es el chaqueño Palavecino Y la verdad Que ha sido Una persona Muy generosa Con nosotros Y nos ha acompañado A toda la gente De tradición ganadera Muchas gracias También Quiero agradecer Como siempre Como siempre A la gente De Cerveza Salta Ellos Hace más de Hace cerca de 20 años Que estamos juntos Con Cerveza Salta Pasando por los guay Pasando por todo Y hoy en día Seguimos Con la gente De Cerveza Salta Y me siguen apoyando Y siguen Aportando A estas guitarreadas Y la verdad Que estoy muy agradecido Y después Quiero mandarle Un feliz cumpleaños Al Guaso Que es uno De los mineros A todos los mineros A mi amigo El locura Arquero Que siempre Está mirando Que ya se volvió Parte De esta guitarreada A través de él También quiero agradecer A la gente De Zen Sushi Que nos ha mandado Una cantidad Hermosa De Exquisiteses Para que podamos Estar acá Antes de Cantarles Y También quiero Mandarle un feliz Cumpleaños Para Franco Blasco Que es su cumpleaños Hoy Y ahí hemos Cumplido con los Agradecimientos Que No es cumplir Con eso Porque muchas veces Uno cree que Que solamente Es Agarrar la viola Y tocar Pero Pero acá Hay un montón De gente Que está Atrás de todo esto Y sobre todo Ustedes Todos los días Estoy tratando De hacer lo mejor Posible Para que La pasemos bien Los viernes Y quiero agradecerle Sobre todo Bueno a Gastón Martínez Que está acá Laburando Desde hace rato Y que hace Que suene perfecto Para ustedes Y a Santi Saldaño Que hace mucho tiempo También que estamos Con Santi Desde Meta Puede que estamos Con Santi Este Así que Soy un agradecido De la vida De que me ayuden A ayudar De que nos podamos Acompañar Entre todos Y de que podamos Hacer esto En la Zambita Para todas las mendocinas Para todos los mendocinos Para el cuyanaje Dice así De los cerros Me vine al llano Con mis cuecas Y mis tonas Y la serenata Que allá en el pago Cantaba alegre de madrugada Y la serenata Que allá en el pago Cantaba alegre de madrugada Y cantando Y cantando Seguí mi vida Sin poder encontrar la calma Cuando se ha querido Jamás se olvida Cuyana linda Dueña de mi alma Cuando se ha querido Jamás se olvida Cuyana linda Dueña de mi alma Esperame donosa Y volver a Mendoza Para que la vida feliz Pasemos Y la miremos Color de rosa Y en los cerros La más hermosa Por eso vuelvo A Mendoza Que lindo Los recuerdos Me van arriando Veo al fondo La cordillera Los recuerdos Me van arriando Veo al fondo La cordillera Los hilos de plata Que van bajando Le están cantando A la primavera Los hilos de plata Que van bajando Le están cantando A la primavera Fondo blanco Y azul celeste Es bandera De nieve y cielo Donde se destaca La real belleza De las Cuyana Y de sus sueños Donde se destaca La real belleza De las Cuyana Y de sus sueños Esperame donosa Que volver a Mendoza Para que la vida feliz Pasemos Y la miremos Color de rosa Niña de los cerros La más hermosa Por eso vuelvo A Mendoza Que lindo A la de Mendoza La había pedido yo Ah eso es para que haga los agradecimientos Ignacio Chávez me había pedido Una chacarerita A ver como sale Una noche de tormenta Nos hizo encontrar Cuando ella de un aguacero Quería escapar Que lindo Vino a mi muy dolorida Queriendo llorar Y al curarle su alma herida Me fui a enamorar Mis raíces y mis sombras No entienden por qué Al llegar el nuevo día Volando se fue Ay paloma Quien pudiera saber Donde está Siento que si no regresa Me voy a secar En mi sabio El desconsuelo Me quema al correr Si no vuelves Palomita No puedo crecer Si la tierra me soltara La iría a buscar Cruzaría el ancho cielo Y las aguas del mar El otoño El otoño es el culpable De no, pero la más Porque me dejo sin hoja Ni sombra quedar Ay paloma Quien pudiera saber Donde estás Siento que si no regresas Me voy a secar Papo Arguello Que yo he hecho Con este Bajo la sombra De un árbol Me hallaba casi dormido Qué hermosa estaba la tarde Los árboles eran trinos Volaron mis sentimientos Colgados en un suspiro De pronto llegó una brisa Que olía a viejos recuerdos Estaba todo presente Todo lo que yo más quiero Como si el tiempo se abriese Dejando ver su misterio No hay quien cante en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse al viento Son libres de la palabra Ser uno más en el aire Es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde Salió una voz Que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida Y la muerte Tiene su sitio Del cielo colgó la nube Pintada de oro encendido Entonces los pensamientos Cayeron encima mío Cuando me volví hacia el cielo Las nubes ya se habían ido No pierdas jamás de vista Los tonos de la inocencia Y al tiempo de los colores Volvé cuantas veces puedas Y a tu corazón Bordalo con hilo de transparencia No hay quien cante en esta tierra Como los pájaros cantan Son libres de darse al viento Son libres de la palabra Ser uno más en el aire Es lo que al hombre le espanta De algún lugar de la tarde Salió una voz Que me dijo Es bueno andar por el mundo Amar y sufrir olvido Sabiendo que aquí la vida Y la muerte Tiene su sitio Que chacarera por Dios Es una de las chacareras Que más me gusta Es preciosa la letra Es preciosa la canción Saludo a todos ustedes Bueno Vamos a seguir cantando Esta está toda la guitarra Y prepárenos pañuelos Fondo blanco señores A ella que le gusta Que todos la nombre Para una guitarra Y un bombo leguero A ella que le gusta Que le enciendan copla Por eso te nombra Mi canto montero A ella que le gusta Que le enciendan copla Por eso te nombra Mi canto montero A ella que me viera De chango mirando Al ingenio tibio Corazón de hierro A ella que las cañas La visten de verde Por eso te nombra Mi canto montero A ella que las cañas La visten de verde Por eso te nombra Mi canto montero Y más dulce Que tus guarapos Son las niñas Que hay en tu pueblo Sé que por tus venas De azúcar Despierta Toda la alegría Mi linda montero Toda la alegría Mi linda montero Ella que en noviembre Les pide a los grillos Otra vez el canto Del hombre zafrero A ella que las cañas La visten de verde Por eso te nombra Mi canto montero A ella que las cañas La visten de verde Por eso te nombra Mi canto montero A ella que el poeta La vio tempranera Tarareando duendes De vinos pateros Y vistió en su cielo A la rosa galana Por eso te nombra Mi canto montero Y vistió en su cielo A la rosa galana Por eso te nombra Mi canto montero Y más dulce Que tus guarapos Son las niñas Que hay en tu pueblo Sé que por tus venas De azúcar despierta A la alegría Mi linda montero A la alegría Mi linda montero Que linda canción Bueno Uy ahí se viene una de Abel Pintos No me la sé muy bien Pero vamos a inventar un poco Una de las canciones más bonitas de Abel Vamos a ver como sale Porque no me acuerdo Los acordes Pero como me la pidieron No sé como 20 personas Vamos a ver que pasa La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le hacen a mi corazón La soledad se hace carne en mi corazón Y la noche parece un desierto Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un desierto El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a entrar sin pedirme la llave Vas a entrar sin pedirme la llave Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le hacen a mi corazón Vas a entrar sin pedirme la llave Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces A mi corazón Qué canción, ¿no? Ah, esta sí la sé Ustedes saben que la guitarra Con el calor y con todo esto Se desafina un poco Dice así Nadie entiende la razón real De este juego que no sé ganar Queriéndote Pero verte un solo instante Es suficiente amor Si camino Puedo ir a tus pies Y adivina Quién tendrá el valor De compartir Tu belleza Con el resto de la creación Si es que Dios al mundo sabe esperar ¿Cómo yo negarme a esperarte más Por ti? Soy Para vivir Dentro de una historia Con final feliz Como un exiliado Libre en su país Voy por vos Hasta el fin Quiero en mi voz Para tus oídos Mi mejor canción Que la gente entienda Que eres mi razón Porque soy Fiel A tu corazón ¿Cómo amarte y no hacerte feliz? Si es un arte Verte sonreír ¿Qué puedo hacer? Con mis manos Que no sé acariciarte Amor Si camino El aire de tu andar Y en verano Eliges reposar Sobre mi piel Que te envuelva O refresque Cada amanecer Si es que Dios al mundo sabe esperar ¿Cómo yo negarme a esperarte más? Por ti Soy Para vivir Dentro de una historia Con final feliz Como un exiliado Libre En su país Voy por vos Hasta el fin Quiero en mi voz Para tus oídos Mi mejor canción Que la gente entienda Que eres mi razón Porque soy Fiel A tu corazón Que hermosa canción Que hermosa canción Que hermosa canción Que hermosa canción Salud, salud para todos ustedes Es muy bonito Es muy bonito poder Cantarles Poder contarles Todas las cosas Que vienen pasando Somos varios Somos más de 500 En En un par de redes Este Más de mil En una Más de mil en la otra O no Somos más de 3.500 Entre las dos Y es una cantidad De gente De todos lados Eso quiere decir Que estamos Nos sentimos Acompañados Esto es un atrevimiento Que me quiero tomar Porque es una canción Que Que me encanta Que me hace acordar mucho A mi familia Y que Y que también Me tomé ese atrevimiento En En el primer teatro Que hice En Acá en Salta A donde tuve La fortuna De que me acompañe Una persona Que significa muchísimo Para mí Que es mi prima Mi prima erica Emulando El baile De mi vieja Y yo le cantaba así Háblame Háblame Cómo te amo yo Quéreme Como te quiero yo Hay un amor tan grande De aquel amor que no tenía No volverás De aquel amor que no tenía No volverás Y es como un final Y volver al ayer Háblame Como te hablo yo Quéreme Como te camelo yo Como te camelo yo Hay un amor tan grande De aquel amor que no tenía No volverás De aquel amor que no tenía No volverás Y es como un final Que estaba el ayer Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Y un día yo me enamoré De ti Y un día yo me enamoré De ti Hola Prima Hola Rocco Prima La 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 Yo sé que no vendrá Por eso ya tanto el olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor ahí como el mío Dejar y la vivé Ay, de este mundo De tristeza Dejar Y la vivé Ay, mi manera Yo quiero ser Ay, nada más Te llevaré Y recordar Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidarte Todo mejor Quisiera vivir Ay, nada más A mi manera La 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 Quisiera vivir Ay, nada más Ay, nada más A mi manera Ay, nada más A mi manera Ay, nada más Porque la vivo Desde muy chiquito Porque Este No Porque Porque me encanta Porque me fascina la música En 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 todos sus rubros Salud Gracias por acompañarme Nos vamos yendo Señores Quiero ver todos los comentarios Señores A ver A ver Las cajas ya están templadas Lo bombo bien estirado Porque se viene la chaya Se hojana con el puyán Los changos y las chinitas Las calles ya han adornao Con ramilletas de albahaca Con el muñeco ladeao Quiero el salud de todos ustedes Señores Las pacotas a caballo Recorren por la ciudad Entonando vidalitas Y coplas pa'l carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta pa' beberla Pero sobra pa' chayar Última Así es la chaya riojana Como ella no hay igual El que quiera conocerla Que venga pa'l carnaval Ahí verán lo que es mi tierra Y su forma de chayar Y después saldrá cantando Esta copla popular Vamos a la plaza Vamos a la plaza Hay vidalita y para el carnaval Que se casa un hombre Hay vidalita y con una mujer Con una mujer Hay vidalita y por el carnaval Por el carnaval Hay vidalita y que se va a acabar Que se va a acabar Hay vidalita y para el carnaval Buenas noches Salud Muchísimas gracias a todos Viva nuestra cultura Buenas noches Buenas noches Gracias, gracias Gracias